Él le pagó a un investigador privado para que fuera a espiarme a mis entrenos ¡Qué mierda! Pero el investigador privado jugó para nosotros Él dijo, ah no, pero mira lo que me compré Y sacó el celular Y sacó el celular con los videos falsos, brother Y yo decía como... Llegó el rumor de que vos de pronto ibas a estar nominado o opcionado para ir a la velada del año 4 con Ibai Eh amigo, vos también estabas esperando que él termine de sacar plata para ir a atracarlo allá afuera ¡Ladrón, ladrón, fletero, fletero! Me hizo la bulla delante de todo el mundo Y yo como, oh mierda, mi primera vez Mi primera chamba Nombre y apellido De la persona Con la cual perdió la virginidad ¿Y cómo fue? Si usted quiere lo puede tomar ¡Qué hijo de la gran puta, brother! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡No lo puedo creer! Al otro día la vieja no me responde y me dice La verdad es que tengo sida Y yo, no, yo me quedé frío Yo le decía a mi manager ¿Sabes que usted es un hijo de... O sea, imagínense eso Un niño del colegio Ahora parchando y grabando Con este parcerito que uno lo ve Y hasta ahorita lo que él hace es de admirar, cabrón ¿Qué? Ahí al lado, parchando Que él diga todas esas cosas de uno Como que ve los videos de uno y eso Mucho orgullo, mucho orgullo ¿Conoces a alguien fuera de 40 grados? O sea, no sé No los conozco Pero si los conociera Solo podría decir que son unos hijueputas ¡Eh, eh, eh! ¡Hey! ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Espero que hayan pasado unas fiestas increíbles Y ustedes me escuchan en estos momentos Hablando un poquito enredado Es porque estamos prendidos Prendidos pero porque hay una razón Tenemos un invitado de lujo La primera entrevista del 2024 Él es, recibámoslo con un fuerte aplauso ¡Leandro Loaiza! Gracias, gracias, gracias Amén, amén, un placer ¿Cómo vamos, papi? ¿Bien o no? No, parchadísimo, contento Esperando este nuevo año a ver qué, ¿no? A ver qué nos trae A ver qué sucede Usted sabe que cada año que pasa A uno le pasan cosas distintas Que uno dice Uy, golo real, no me lo esperaba Vamos a ver este año qué Vamos a ver este año qué sucede Lo cité antes Lo cité antes de esta entrevista Para que charláramos Nos tomáramos alguito Los dos estamos presos Bueno, yo estoy prendido ¿Usted está prendido? Sí, 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 también Sí, imposible, ¿no? Imposible que no, bueno, Ra Uy, uy, tomamos bastante, ¿no? Sí Vinito, el buen vino, no falla El vino, Merlot El vinito, ¿sí me entiendes? Sí, ¿me entiendes? El vinito sabroso Bacano Parchado Charlamos Y tenemos muchísimo que contarles Ustedes perdonarán si hablamos así Pero es que estamos un poquito prendidos Pero así salen mejor las entrevistas ¿Cómo va todo, papi? Bien, brother Parchado Contento Hablando de todo lo que hemos hablado ¿Sí o qué? Disfrutando del contenido Mierda Bueno Sí, es bueno Muy bueno Le mostré lo que hacía Ok, me encantó Me encantó Una buena chamba Pero pues bueno Aquí es la expectativa, ¿no? Vamos a ver qué hablábamos Vamos a ver de qué se comenta Y pues bueno Ahí, ahí, ahí Vamos a ver qué sale Bueno, empecemos Papi, esto es una charla Para los que no saben Esto se hace en mi apartamento Usted está invitado a mi casa Y es una charla así de socios, papi Vamos a contarnos cosas y demás ¿Usted hace cuánto inició En esta vuelta de las redes sociales? En este mundo tan Tan diverso Y perverso En este increíble mundo Bueno Yo soy de los hijos de la pandemia Yo empecé en la pandemia Porque resulta que Justo yo me graduaba Me gradué en la pandemia O sea, yo no tuve ceremonia de grado Ah, qué rayos Excursión No Ni mierda, brother O sea, pandemia Plam Te canceló todos los planes Me gradué por ventanilla Todo Pero pues Empezó mi carrera Como en el otro lado De por lo menos las redes Me acuerdo que había un video Call of Duty jugando Donde yo maté un mundo de gente Y yo dije Mierda Eso lo tengo que subir a TikTok Pero es que Usted sabe que antes de la pandemia Uno decía TikTok ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Todo el mundo era Instagram Sí, sí, sí TikTok Eso es para estúpidos Brother Todo el mundo lo dijo Yo lo decía Yo también Y ahora la red social que más consumo Sí TikTok Una mierda Pero pues bueno Subí mi video jugando Call of Duty Llegó como a 500 visitas Mil visitas Y mi hermana me dijo Estás pegado Te pegaste Seguí subiendo videos Y yo Mierda ¿Qué está pasando con mi vida? Ey, 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 ey Entonces yo dije A ver No voy a volver a matar tanta gente así Como en ese video Porque yo no soy un pro player De Call of Duty, marica Pero empecé a subir así videos Como de mi cara De los me Recochando Molestando Hasta que empecé con un formato Brother Yo sé cuáles ¿Cuáles? Me corregís A ver, a ver Porque yo también seguía al socio en TikTok Y yo era los que hablaba mierda de TikTok Pero después me volví muy seguidor Y era como que El man que le montaban los cachos Eh Digamos Yo sé que vos hablas por celular con él Todo el día Pero yo le compré ese iPhone Patico Yo le compré ese iPhone O sea Ahí te empecé a seguir a vos Buen formato Ese era buen formato Buen formato Sí Duró un tiempito Pero no ¿Cuál fue? Vea El formato principal con el que yo empecé fue En el espejo De mi baño Ahí en mi pieza Yo decía ¿Estás cansada de que tu mamá no te deja hacer un tatuaje? Tranquilo Decile que es una zapa Y yo no sé que tatatá Entonces aparecía tatuado Pero aparecía mi mamá regañándome Y pegándome Y la mierda Y entonces así sucesivamente con cada video Y tu mamá se prestaba para eso Sí, a ella le encantaba Ella actuaba y durísimo Entonces yo decía ¿Estás cansada de que tu mamá no le guste que vos va a pies? Listo Tranquilo Simplemente vas a ir donde tu mamá La vas a abrazar Y la vas a meter un puño Porque es zapa ¿Sí me entiendes? O sea Ese era el chiste Ese era el chiste Ese era el chiste De que Ay Y insultaba la mamá Entonces Cada video mi mamá me despachaba de una manera distinta Ya, ok En la primera me metí un chancletazo Luego me echaba de la casa Luego ¿Sí me entiendes? Ahí Hasta que llegó un punto Donde usted sabe que todo en la vida Aburre hasta un punto Porque nada es eterno Sí Entonces a mí ya la gente me decía Ey Deja de hacer lo mismo Hace otros videos Ya no me da risa Y yo Oh mierda ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué putas hago? A eso le llamé La maldición de los 80k Porque yo no subía 80 mil seguidores en TikTok Ya En esa cuenta Hasta que pues bueno Un día Hice un grupo de Whatsapp Así Yo en las historias Colocaba mi número de Whatsapp Y yo Ey Lleguen a este grupo Lleguen y nos parchamos todos Resulta que la gente Mandaba stickers Y decía O sea por lo menos Un sticker de mi cara así Era Zapa enojado Un sticker de mi cara así Zapa contenta Y yo Bueno pero ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo así que la gente ¿Cómo así que sacan stickers de mi cara? Y me dicen Zapa Entonces yo En lo que hablaba con ellos Porque Parce Siempre hablamos Todos los días Eso fue que Hijo de puta grupo Como una hermandad Y yo les decía Muchachos Me estoy apagando Gonorrea No encuentro una puta mierda más A la gente ya no le gusta Bueno ¿Qué pasó? Me hice la segunda cuenta de TikTok A la cual la llamé La Zapa ¿Cómo me decís? Así la Zapa La Zapa Bueno La Zapa no se podía Porque tenía una A Y ya la había cogido Alguna gonorrea Dos A Dos A No se podía Tres A No se podía Cuatro A Tampoco Con cinco A Se podía Entonces La Zapa Así me dice la gente Así me pongo Empieza a subir bromas Videos Con este parcerito Que está aquí Empezamos a subir videos Ahorita lo enfocamos Bromas Asomate Asomate Vení para acá Asomate 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 No allá Ya Acá Justo con este parcerito Que está aquí Baja más Eso Hola Eh Siéntate en las piernas No Por favor Asomate Beso de tres Bueno Vea Empezamos a hacer las bromas Con mi amigo Vea No lo voy a decir mentiras Desde el primer video Explotó Desde el primer video Yo me acuerdo de estar con él ¿Te acuerdas la primera? Si me acuerdo de la primera La primera fue En Chipichope Un centro comercial Que hay aquí en Cali Fuimos Siempre Salíamos del gimnasio Porque nos veíamos Para ir al gimnasio Salíamos Y yo le decía Vamos a grabar Venido Vamos a grabar Vamos a grabar un videíto Grabamos un video Donde le dijimos a una señora Creo que todavía trabaja ahí Le dijimos a una señora Del Zara De Chipichope ¿Nos puedes tener aquí Para un video por favor? Empecé yo Y se formató Es lo máximo Ey ma Aquí estoy con mi amigo El marihuanero Y sabes que A la casa no volvemos Apa Yo no sé Qué mierdas Parce Lo subimos Pasaron unas horas Y el video Nada Como normal Bro Eso empezó a explotar Empezó a explotar Y luego subíamos otro Y seguía Y subíamos otro Y le iba mejor Y nosotros What the fuck Qué mierda Seguimos siguiendo Por Dios Bro Y sabes que era lo más bonito Que la gente en los comentarios Decía Van a llegar muy lejos Tienen Estos perros Van a ser famosos Papi Y la gente Dando la moral Y uno Uy No le gustaba salir En cámaras Por lo menos Me acuerdo Que empezaron a salir Stickers En Whatsapp Que la gente usaba Para hablar con sus amigos En sus grupos Aquí en Cali Por lo menos En los grupitos Así de Cali Y Marica A él no le gustaba Que saliera su cara ahí A él no le gustaba Entonces él me dijo Yo ya no sigo más con esto Y yo ¿Cómo le dices? Y yo Joder Broder Y ahora yo Qué mierda Hago Porque siempre éramos los dos Bueno Empecé a grabar Y a chimbear Yo solo Sigo que Empecé a chimbear Empecé a grabar Uy Uy Qué bonito Lo saludo El Fercho es parte De la escenografía Desde 40 grados Lo saludo Uy lo que ha visto Fercho En estos muebles Papi No El gato hay que mandarlo a terapia Mierda ¿Cuánto tiempo lleva el gato con ustedes? Lleva un año Lo que lleva a 40 grados No el gato ya lo ha visto Papi ha visto en Esperanza Gómez Hasta todas Sí, sí, sí Ve y empezaste A grabar bromas solo Sí Fue un reto Porque obviamente que usted sabe Usted graba con un amigo Y por lo menos Te acostumbras Si pasa algo Estamos los dos Pero si estás solo Y pasa algo Estás vos solo Que me pasó Por lo menos El único problema Que yo en mi vida He tenido Así por grabar bromas El único Solo ha sido uno Fue Por estar grabando bromas Vea Yo salí del gimnasio Iba a sacar plata Pero yo no iba a molestar No iba a grabar No iba a hacer nada Dice préstame plata No, no, no Yo iba a retirar normal Llega un cuchito Y se me hace detrás Y yo digo Mierda A este hay que grabarlo Porque tiene todo el porte De que uno lo recocha Tan El que estaba delante Estaba sacando plata En un cajero automático Llegó yo Y grabo al de al frente Y le digo al de atrás Eh amigo Vos también estabas esperando Que él termine de sacar plata Para ir a atracarlo Allá afuera O sea Le dije literalmente Que lo iba a robar afuera ¿Qué pasa? Ese tipo trabajaba En el centro Donde nosotros Donde yo estaba haciendo Esa broma Eso era en un smartfit Del éxito de la flora Pues él trabajaba En el éxito de la flora Y yo había salido del gimnasio Saqué plata ahí Y justo me pasó eso Vea Ese man llegó Ladrón Ladrón Fletero Fletero Me hizo la bulla delante De todo El mundo Y yo como Oh mierda Mi primera vez Mi primera chamba Mi primera vez Era un problema Mierda Cuando yo Uff Bueno Vamos a ver qué pasa ¿Cómo solucionaste eso? O sea Digamos Ey hago videos Como el tipo trabajaba ahí Me empezó a coger de la mano Y me quería llevar a un lugar Y yo Ey 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 Era un señor Era un viejito Pero yo tampoco Lo iba a groseriar ni nada Pero es que ya me empezó A llevar así de la mano Y que venga Y yo Ey 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 ¿Qué hubo? ¿Cómo así? No es lo que parece ¿Sí me entiendes? Le conté al tipo No esto es un video Yo no sé qué El señor no entendía nada Y me llamó a la policía Me llamó a la patrulla La huevón Pero Como en ese entonces Cali estaba en el paro Bro Que policía Había llegarse Eso fue en 2021 Sí señor Cali andaba En la destrucción masiva Y que iban a llevar un huevón Que porque andaba molestando En un En un En un supermercado Nunca llegó la policía Y bueno Yo al final al tipo Le dije No bro Mira el video Yo lo borro Tranquilo No pasó nada Paz Y ya Y ya Y siempre que iba al gimnasio Me lo encontraba Porque él trabajaba Y yo les conté Pero pues bueno Al final ¿Y el más disto socio tuyo? No tampoco No 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 tampoco Pero Pero por lo menos Yo llegaba al gimnasio Yo lo veía al pasar Y yo lo saludaba Ey ¿Qué hubo? ¿Vienes o qué? Y claro Ese maricá Nunca se hizo socio mío Pero yo por recocharlo Yo por molestarlo Me llamó a la policía Huevón Pero pues por la mol Por molestar Por molestar Pero por molestar Y esas son las cosas Que te hicieron ser Lo que sos En estos momentos No bro Después de que a mí me pasó eso Yo obviamente Después de cada video que hacía Yo decía Mierda ¿Qué va a pasar? Me pueden llamar a la policía Mierda Tal Aunque esa vez me pasé Un poquito Porque nunca era automático Claro Claro Obvio huevón Pero Eso duró un tiempito Eso duró un tiempito Hasta que seguí molestando Y así Y hasta ahora nunca Nunca Me ha pasado nada Pero es que Mis videos nunca han sido A ver En si faltar el respeto A la gente Que se pueda molestar A la otra persona El que pasa pena Soy yo En el video Si me entiendes El que Supuestamente le reaccionan De que hizo algo De que hizo algo Pero nunca toco A las personas Nunca hay contacto Nunca pasas Esa barrera Esa raya No se pasa Porque es muy delicado Claro Además de usted Grabar una persona A la que estás Bulleando directamente No queda bien Marica Porque Como así Esperá El de la persona Es un balance En el que Molestas Pero tampoco le faltaba El respeto A esa otra persona Muy bien O sea No faltar al respeto Esa es la idea ¿Te ha escrito alguna persona Digamos que Que hayas grabado Y toda la vuelta Y que digas Ey no quiero salir En ese video Borralo ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Cómo fue? No pues han sido Varias veces Algunas veces Varias veces Pero nunca lo borras No, sí, obviamente De malas Sí, sí, sí No, no, no O lo borras Sí, sí, sí Ah, sí Sí, uno las borra Broder Por lo menos Había una vez un abuelo Que nosotros grabamos Y recochamos En un En un Centro comercial La verdad nos dio a pesar Y dijimos No, marica Lo estamos recochando El señor no tiene nada que ver Y nos escribieron Ey, él es mi abuelo Ta, ta, ta Si a una persona No le gusta la broma O lo que se está haciendo O le parece ofensivo Chao Se borra Obvio Toca, toca Yo no sabía eso Bro, porque Yo pensé que a este mal Le valía chimba Y toda la vuelta Y de malas No, porque Imagínate mi mamá Uy Uy Es que mi mamá Mi mamá Mi abuela Mi hermana Lo que sea Que un marica Las molesta En un video A ellas no les gusta Ellas dicen Y pues Que cosa Toca 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 Hacerlo Porque uno Porque tampoco La idea es Faltar al respeto O pasar por encima De las demás personas Sino Parcharse Molestarse Se parcha Se parcha Se llega a un punto Y se parcha Y normal A la gente le gusta A la gente le gusta A la otra persona le gusta También he tenido Muchísimos Pero Un boleo De mensajes Comentarios Ey Molestaste a mi mamá Ja 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 Epa epa Ey Molestaste a mi tía No Esa era mi abuela Ja 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 Y yo Epa epa Súo chima Súo chima Y yo te dije Papi Al único que O sea Al único que me hace Reír Esos voz Y que chimba Porque desde hace rato Te seguía O sea Como desde pandemia Yo me acuerdo Que yo en ese momento Estaba pasando Por un momento Diferente de mi vida Alejado de las redes sociales Estaba en Estados Unidos Y yo pillaba esos videos Y yo dije Estoy piloto de Cali Papi Que chimba Re áspero Y esa broma Me quedaron muy guardadas Hay una Hay una Creo que estabas en México Y que te pintaste la cara Ah Si Se pinta la cara Papi Y ese contenido Cuando te pintaste la cara Fue oro Bueno Hay uno que recuerdo Que se me viene a la mente En estos momentos Que Que es que vos estás grabando Unos cactus Y como que Hay Hay diferentes tipos de cactus No, no, no Hay diferentes tipos de cactus Está todo bien Juliana Déjame ver a los niños Yo también tengo O sea Y es súper random O sea Hace el humor que a mí me gusta Si me entiendes Porque uno no se lo espera Que estás grabando unos cactus Voltean la cámara Y un man con la cara pintada Así como de mariposa Y dice Déjame ver a los niños Que yo también tengo derecho Papios ¿Cómo se te ocurren esas Esas vainas Siendo tan joven Porque Es un humor que a mí me gusta Y digamos Creadores de contenido Como Garay Yo soy muy socio de Garay A nosotros nos gusta Muy El humor así Random O sea ¿Cómo se te ocurren esas vainas? O sea Mejor dicho Específicamente contándonos ¿Cómo se te ocurrió En Ciudad de México Pintarte la cara Y hacer esa clase de videos? Yo me acuerdo Esa vez muy bien Estaba en un stream Pues sabes que uno saca El celular allá Y prende stream En ese entonces Fue en Twitch Entonces cuando uno está en stream Uno trata de hacer Las cosas más chingas Y las más locas Que se le ocurran Entonces yo estaba Llegando al zoológico De allá de la Ciudad de México Cuando veía Ahí en el zoológico Un mundo de puestos Sobre todo uno En el que se pintaban las caras Y obviamente Uno intenta hacer dinámica Las cosas Y uno dice Y si nos pintamos la cara Y la gente en el chat Como eso es en vivo A esos maricas Les gusta la recocha A la gente le gusta Molestar A la gente le gusta Literalmente A la gente le gusta La recocha Mientras vos contades O buscas el video Sí, pintate 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 Sí, sí, sí Me terminé pintando La cara así de mariposa Y así hice todo el stream Y todo el video Y todo lo que hacía Una chima Una chima Porque obviamente Usted sabe que da el plus De que Ay, esa marica La recocha Yo subo una historia de Instagram Con la cara así Pintada No, sí Seguir a la gente Toda reída Todo Para que no es mentira Yo lo tengo guardado acá Espérate Le pongo el micrófono aquí Sofía, yo lo que tiraba risa Con esa vuelta O sea, no tiene nombre Perro O sea, felicitaciones Por el humor tan random Que a pesar de la generación Del cambio de generación Porque ahorita el humor Yo veo a peladitos de tu edad Y yo digo ¿Me entiendes? Ese humor Como que es para niños ratas ¿Me entiendes? Pero papi Eso nos hace reír O sea, yo te llevo Más de 10 años Pero me hace reír Y eso es una chimba Perrito Felicitaciones Gracias, bro Gracias, gracias Bueno, y seguimos hablando De tu contenido Bueno, en exteriores Yo creo que tu contenido En su gran mayoría Es en exteriores Como la reacción de la gente Y demás Pero también una buena parte De tu contenido Es dentro de tu cuarto ¿No? Donde streameas Y toda la vuelta Hay una parte fundamental Y es que vos instalaste Una cámara, ¿no? Has pillado eso Claro Vos instalaste una cámara Con un micrófono Sí, sí, sí ¿Cómo te ocurrió Esa vuelta, marica? Lo que pasa es que nosotros Antes en la antigüedad Teníamos una cámara en la casa Timbre Una cámara timbre O sea, que en el timbre Vos veías quién estaba timbrando Porque había como una camarita Entonces a mi hermana y a mí Nos parecía como muy Hey, como así Mirar en la cara este tipo O sea, mira quién va pasando Entonces un día A la una de la mañana Digo, decíamos A ver quién pasa A ver quién es Entonces yo dije Bueno, un timbre Sí, tal, tal, tal Pero al lado de mi casa Hay un callejón Donde pasa todo el mundo Imagínate tener una cámara ahí Con un micrófono En el que vos puedes hablarle A cualquier gonorrea Que pase Y esa persona No va a entender un culo Es como trasladar Las bromas Que uno ya hace Sentado desde su cuarto Así Cha, 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 cha Y yo era el hijo de puta O sea, es como Es como Mierda Muy chima Muy chima Porque es como un juguete O sea, yo puede que no lo suba O no haga contenido de eso Pero yo a veces No tengo nada que hacer Pero yo he visto contenido de eso ¿Vos no lo subís? Sí, 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 sí Obvio, obvio, obvio Pero digo Que yo a veces Cuando no tengo nada que hacer Me pongo ahí Sin grabar Sin nada Me pongo ahí A esperar a ver ¿Qué pasa? Y yo ¿Qué hombre me gonorrea? Ayuda, ayuda O sea, ¿sí me entiendes? Uno puede decir lo que sea Y la gente queda loca, bro Eso sí Y la gente Sí, sí, sí Y la gente Uy, parces son muy buenos, güey O sea Uno coloca billetes falsos En el pasillo En el callejón Y cuando la gente se agacha Y lo recoge Uno les burla De todo Bro Es como tener un espacio Donde todo está controlado Y entonces vos Te pones ahí A esperar a ver qué pasa Parchado Tal Muy chingado ¿Qué es lo más chingado Que has hecho con esa cámara De micrófono? Yo creo que una utilidad Muy buena Que les saco Es a los rapis Cuando llegan los rapis Yo les hablo desde ahí El sistema de rapis activado Dejar la comida Por favor Y la dejan ahí Y yo Mierda Joder Solo tengo que Plim Y ya Es una chingada Sistema rapi activado Dejar la comida Así les hablo Como si fuera un robot Porque esa gente Que va a decir Uy, mierda Sí, 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 sí Esta gente viene del futuro Lo dejo Así ha sido resto De veces Funciona 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 Sistema rapi activado No, espérate Es que hay tantos videos Que tengo en estos momentos En la cabeza Porque Pues te dije Yo soy seguidor tuyo Y no es mierda, papi O sea, salud Salud por eso Salud Qué chingba tenerte aquí Gracias, brother Hay uno Hay uno reciente Que Que una señora en México Te confunde con Kevin Roldán Qué video A ver Qué video Yo creo que ese video Con alguien que Salía hace tiempo Se lo mostré Muchas veces Y entonces Como en la feria Mantuve borracho Entonces yo no me acordaba Que lo había mostrado Y entonces yo Oye, ya viste este video Entonces ya me lo mostraste Ya me lo mostraste O sea, ya no más O sea, siempre me da risa Perro O sea Fue como Fue como un acento Paisacaleño Metió a Arcángel Metió a Arcángel O sea, metió a Arcángel Metió a Maluma Es que Es que Chao, princesa Señor Metió a varios Y no dijo PPP Puesta para Para la vuelta Como dice Kevin Roldán Sino que dijo PPP Así O sea ¿Cómo fue esa vuelta? Por favor Narrame Ese momento histórico Del internet Que para mí es Tendencia en internet Esa maricada Hay videos Que usted los hace Digamos Sabiendo qué broma va a hacer Sabiendo qué le va a decir a la gente Y sale en chimba Pero los mejores Videos Son los que salen De la nada Cuando a usted Le toca improvisar ¿Qué pasa? Yo llego Estoy ahí en Cancún En Escaret Esa vez estaba ahí Parchado Tomándome un cóctel Cuando se me acerca una cuchita Entonces yo veo que se me va acercando Entonces yo voy sacando el celular Porque uno tiene que aprovechar Todo momento Usted sabe que uno graba las bromas Uno tiene que aprovechar Y tener el celular ahí siempre Cuando yo veo que se me viene acercando Cuando me dice Dice ¿Qué? Tú eres Kevin Roldán ¿Cierto? Y yo Sí Princesa Es que princesa Hablando con Maluma Princesa Sí Bro Esa hembrita No se las creía Bro Y yo Mierda Princesa Luego Se fue Se fue Para el parchecito de ella Y bueno Estuve yo ahí Con el parcerito Con el que estaba Marchando Yo no sé qué Cuando nos fuimos Me paré de la mesa Me paré de la silla Ya para irme Cuando yo me paré Se me acerca de uno otra vez Es que Mándale un saludo al chava Mándale un saludo al chava Y al Rodrigo Ey Pero si eres ¿no? Cabrón Si eres Así mismo Sí Yo me paro Veo que esa hembrita Se comienza a hacer así Como a pararse también Yo digo Ok Vamos de vuelta Pero si eres tú Mándale un saludo al chava Y al Roberto No me acuerdo Cómo me llamaban Ey Pepepe Chava Roberto Chava Pepepe Pero si eres tú Obvio Princesa Uy papi Qué risa Y que no decís Bob Sino Bas Así 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 Uy No es pa Te busco esa vuelta Uy papi Qué risa No 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 Sí en edición Pero aquí queda muy bueno Uy no 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 Qué risa Y es que fue de la nada Fue de la nada Esos son los mejores videos Los que salen de la nada Son los mejores videos Los mejores Es que aquí queda mejor Es que se dieron cuenta Se dieron cuenta Hasta luego Hasta luego princesa Baf Baf Mándale un saludo a Chava y a Raúl Chava y a Raúl Baf Yardy Yardy Baf Chava 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 Pepe Pepe Jo Jajaja Bro ¿Por qué te ocurrió Pepepe? ¿Cómo así? Y la canción Literalmente la canción Literalmente Pepe Literal Sino que Lo dice con Con las P Diferentes Pepe No 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 Te escribió hasta Kevin Roldán No bro Eso fue una cosa loca Porque Llego yo Sube ese video Y sudé bro, comenta Kevin Roldán le da me gusta y comenta jajaja, cuña no me acuerdo como dice él dice como que evento que yo no pueda ir va vos, evento que yo no pueda ir vas vos, jajaja y yo ok, ok, Kevin mierda, cuando que pasa resulta que a los días hago un stream con ese marica yo creo que prácticamente por ese video hago un stream con él y el stream es prendiendo una velita que va a sacar un nuevo tema, se llama Polanco con Dani Flo, que va a sacar un tema, que la vuelta que todo eso, pero para mi muy loco bro, porque a ver Kevin Roldán fue un marica fue un parcero que fue a mi colegio cuando yo era un peladito de 6 años si me entiendes, de 7, que las peladitas lo tocaban a él, me acuerdo, me acuerdo de esa anécdota perfectamente, cuando Kevin Roldán fue a mi colegio, las peladitas eran locas y yo quien mierda es este, porque obviamente uno es un niño wey, cuando yo me hago adelante y le toco así el zapato así, 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 y baja ese marica así y me hace hey, hey cabrón bro, y yo pensar eso, imaginarme porque me acuerdo de eso, ahora luego después de hacer un stream con él, en lo que nosotros hablábamos y comentábamos de cualquier vuelta y que él decía como hey, vos sos un duro eso, yo what the fuck que pasa aquí, ese marica es un crack que en Roldán lo que sea es un crack huevón sí, 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 fue el que abrió pues lo del perreo caleño Maca Traca Maca Traca pero ese man estuvo en el remix de ella y yo, cabrón ese marica es un duro no, grabo con Nicky Jam yo sigo pensando en ti con Bad Bunny la de tranquilo la de tranquilo un crack, un crack papi, muy bueno, muy bueno y eso nos lleva a este punto de la entrevista en donde vos decís bueno, yo empecé a hacer videos a hacer bromas hasta van a instalar la cámara en mi casa toda la vuelta a hacer bromas en Chipi Chape ¿qué te ha sucedido en estos momentos que vos digas no, no me lo creo papi o sea conocí a esta persona bueno, ya hablamos de Kevin Roldán conocí a esta persona o sea ¿yo qué hago aquí? o sea ¿yo qué hago aquí? o sea vainas como increíbles que te han pasado esa es una buena pregunta que uno se hace exacto ¿yo qué hago aquí? ¿qué te ha pasado? nombremos algunas situaciones de esas que te ha brindado puedes estar en las redes sociales para mí las dos cosas más hijueputas que me han pasado en mi vida como creador de contenido han sido dos y las dos han sido similares han sido a jugar fútbol en España en Europa cabrón ah, y vos estuviste en el partido de los streamers sí ¿eso quién lo organizó? Gref eso hizo Gref hizo un mundial de streamers le dio Capitana Huesco el de Colombia y él nos invitó a todos nosotros me invitó a mí tal, tal, tal la vuelta fue mi primera vez conociendo Europa y yo ah, que fue Gref que fue Bles que no, no, no eso fue Jara fue Dímelo Jara ah, ok, ok ahí estuvimos tal pero después fue el partido de youtubers de Latinoamérica contra españoles bro yo fui al último que fue que se agarró Bles con con virus con virus que se marical así reviga bro yo fui el último en ser elegido en esa lista de 20 bro yo no me las creía yo decía que mierda yo que hago aquí con toda esta gente tan dura yo no yo decía what the a quien viste en ese momento que vos dijiste no, no o sea no pensaba conocerlo nunca pero lo vi no, bro era ya y del que lo vi me volví parcerito Coscu el argentino yo lo saludé en Qatar en el mundial un grosólogo bro yo veía a Coscu por lo menos y lo que me decía cuando jugábamos los partidos usted sabe que el fútbol es muy de pasión y de pasión uno es lo que tiene que demostrar uno tiene que hacer yo era defensa siempre por lo menos en el mundial de streamers y en el partido de youtubers de Latinoamérica contra españoles nunca en mi vida había sido defensa nunca pero siempre había entrenado como volante de marca en todas las escuelas tal cual y es prácticamente recuperar pero pues bueno fui de defensa parce me fue muy bien gracias a la vida hice una barredora que fue re viral cabrón eso hasta el Kun Agüero reaccionó a esa barredora de que barré un parcerito allá de Argentina cuando estábamos jugando eso se fue lejos y yo decía esta mierda que bro porque si no me las creo o sea me llevan a Europa todo pago a jugar en un partido donde estoy con todos mis amigos representamos a Colombia yo decía ¿qué es esto? ¿cómo así? porque estoy aquí porque estoy aquí luego esa fue el para el mundial de streamers luego la más loca para el partido de youtubers de Latinoamérica contra españoles ahí si yo que dije bro bro espere 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 yo ¿qué hago? aquí porque ahí si estaban los youtubers más grandes de Latinoamérica estaba Rubius ¿no? en España no 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 estaba Rubius yo me hubiera vuelto loco con Rubius pero no no estaba pero habían otros muy hijoputas por lo menos estaba uno muy muy duro actualmente Plex ¿sabes quién es? ah me llaman Plex mami que a Bromplay lo jodió muchísimo no había gente muy dura por lo menos también estaba marica DJ Mario DJ Mario estaba Grefg me acuerdo que en la pantalla salía salía como una cosa del bar de que yo había hecho la falta y el bar estaba viendo mi falta y yo mierda y yo estaba ahí con DJ Mario porque él era el delantero y era el defensor y nos veíamos y él decía como no no fue falta no fue falta y fue mi falta y yo no 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 fue hostia hostia que era un buen mierda DJ Mario bro yo no me las creía DJ Mario claro que es re socio de Auronplay y que tienen clips super virales jugando GTA unos cracks en su puto trabajo no y DJ Mario que entrevistaba a Cristiano Ronaldo en su casa a Ronaldinho Gaucho o sea que ha hecho giras con el Real Madrid DJ Mario y uno estar ahí como o sea uno por lo menos yo en ese entonces me sentía como wow de toda esta gente yo tengo que aprender porque estos manes son personas que con los que que yo estoy intentando lograr algo que yo estoy trabajando por serlo ellos ya son unas leyendas en esto entonces yo como uy parcia aprender de estas personas porque usted sabe que cuando uno está con personas que son unos cracks de aquí de la mente de que ya son coronados en algo usted dice yo de ellos tengo que aprender cosas tengo que saber tengo que aprender algo porque si ellos son así yo tengo que también aprender de ellos como como es la vuelta weón porque ellos saben como comportarse como todo como manejar el dinero la fama todo exacto como manejarlo porque hay personas que han logrado la fama han logrado tener dinero pero se pierden no lo saben mantener eso no es para cualquiera y esos cracks que ya lo han logrado y lo mantienen yo digo uy esa marica saben como es esta vuelta en algún momento ¿en algún momento soñás con conocer no sé Auronplay sería un crack obviamente Auron para mí es el o sea yo empecé en redes sociales la verdad por ver a Auron yo empecé hace muchos años pero antes de iniciar yo inicié como en 2018 a hacer contenido 2017 2017 pero antes de eso yo veía mucho a Auron que crack Auron papi o sea para mí lo que ha hecho si Ibai en estos momentos es muy grande y todo lo que quieras porque hace eventos con muchos artistas si me entiendes o sea digamos vende la vela del año pero te lleva a Fade te lleva a muchas personas es un espectáculo que no es solo Ibai pero Auronplay te reunía 34 millones de personas en un video de YouTube él solo en la habitación molestando haciendo una llamada telefónica recuchando haciendo una llamada telefónica y algún día voy a llegar a Auron y si vos llegas a Auron papi me tienes que mandar un saludo primero va a ser va a ser hablando de Ibai todo el mundo sabe que vos le pegabas al boxeo y todo eso llegó el rumor de que vos de pronto ibas a estar nominado o opcionado para ir a la velada del año 4 con Ibai eso se concretó o no porque esta entrevista la vamos a sacar pronto hay muchas entrevistas en cola pero esta si la vamos a sacar pronto se ha concretado algo con la velada de Ibai está descart o sea no me digas ni si ni no pero esta descartado o posiblemente se puede dar a la espera o sea yo no se si 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 no no tengo ni idea pero todavía no esta confirmado o ni descartado pues que eso es muy dificil yo se o sea es una cosa que ya sea nivel mundial y seria una locura seria una locura absoluta seria una locura si 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 es más o sea no me pagues nada pero pero si vos vas a pelear allá yo voy yo pago todo y me guardas cupito ahí epa 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 promesa ahí se le guarda ahí se le guarda promesa aquí en 40 grados lo que pasa es que bro eso es tan complicado porque esa ya es el otro nivel no o sea es la otra vuelta y yo no no tengo ni idea o sea yo no tengo ni idea si me estén considerando si no no tengo ni idea yo simplemente estas entrenando no no estoy entrenando boxeo no estoy entrenando boxeo o sea yo sigo en mi gimnasio lo que pasa es que uno depender la vida del boxeo es una vuelta no eso es demasiada disciplina eso es demasiada disciplina por lo menos para la última pelea entrenar 3 meses bro 3 meses donde te dan puño en la cara literalmente todos los días que te den puño y vos querer ir o no querer ir te toca a que te den puño a dar bueno a que te den puño o a dar puño se elige entre depende como te muevas igual te van a dar porque hay profesionales hay gente que sabe mucho pero pues parce es una vuelta es muy difícil pero pues nunca se pierde la fe quien sabe sea lo que sea si se da o no se da dispuesto a todo eso es más o menos en junio si va y te te confirma por ahí dos meses antes te le medís no pero obviamente contra quien te gustaría pelear a nivel latino latinoamérica y españa digamos que vos digas este man es rival para mi podemos dar buena pelea contra quien te gustaría eh así como que yo tengo un enemigo no 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 es que uno no puede tener enemigos simplemente son socios alguien que me guste darme ajá pero digamos tiene la misma estatura mismo peso que vos digas no tengo ni idea hasta ahorita no conozco a ninguno así por lo menos que tenga a mi mismo porque tampoco me sé los pesos de las demás personas no me sé las estaturas nada no me sé nada Coscu es como de tu mismo peso no Coscu es un poquito más pesado es más grande ya es como para mi Coscu Coscu es más grande más grande más grande pero lo que yo siempre he dicho cuando me hacen estas preguntas así y me dicen con quien te pelearía yo no sé qué yo siempre respondo eh contra el que me coloquen contra el que me pongan a pelear esa persona tiene que ser el diablo para pelear conmigo pero es que el diablo ya soy yo entonces entonces si me entiendes quien hijo de puta va a ser pero esa es la cosa ya luego uno dice bueno a la espera también hay otros proyectos eso es muy difícil bro porque entregar tu vida completamente a 3, 4, 5 meses entrenando lo mismo con la mente en lo mismo de que tengo que ganar esta pelea uff hueviputa pero sería algo que vale la pena si o sea vale totalmente la pena porque es una vuelta mundial si me entiendes o sea la última fue en el Wanda Metropolitano en la Casa del Atlético de Madrid creo que esta vez va a ser en el Santiago Bernabéu si no estoy mal y papi imagínate pelear en el Santiago Bernabéu Casa del Real Madrid es una cosa una cosa de que cuando usted se muera ya si o sea cuando usted se está muriendo usted se acuerda así de que yo peleé tal 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 y se muere así feliz y los nietos así se muere contento si 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 y los nietos así según lo que yo tengo entendido Ibai ya tiene la pelea estelar la pelea estelar ya está cerrada eso viene un tiktok ya está pero las otras no y el hombre tiene ahí la presión de Wesco tiene la presión de un poco de gente porque Wesco ya está así me entiendes al nivel de todos estos tipos allá en Europa puede ser papi tú sabes así como quedó no tengo ni idea no 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 o sea por eso te digo quién sabe así como quedaste como de último seleccionado para el partido de 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 YouTube no si fue el último hey Leandro te hablo Ibai cómo estás hostia tío que quieres medirte golpes en la velada del año 4 no sé te pongo a tanta papi golazo si 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 eso eres una belleza pero pues bueno nadie sabe lo que te digo nadie sabe aquí no somos un canal de especulaciones de tal tal no nadie sabe pero complacido verte allá y bueno y vamos a ir papi el hombre ya se comprometió y lo tal la velada del año 4 bueno esperemos a ver si se da esperemos a ver aquí no somos un canal de polémicas ni nada de eso pero pues esperemos que se dé y allá estaremos papi usted pelea o sea no me tiene que pagar nada simplemente tiene que decir hey yo voy con este man también oíste yo pago todo listo allá voy a estar Ibai por dios por dios mira el socio Ibai ojalá reaccione algún día a un clip mío pero reaccionó un video tuyo reaccionó un clip tuyo ¿no? ah si el reaccionó un video mío ¿cómo fue? con ese parcerita que estamos acá fue un video literalmente que yo grabé haciéndome así el pintaje el lindo así como oh wow tal 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 era un video era un video de una canción que estábamos colocando en un Uber cuando llega el Uber y cambia la canción por colocar el Google Maps entonces yo yo pensé que había sido mi amigo el que había cambiado la canción y yo digo hey carechimba ¿qué te pasa? yo no sé qué resulta que había sido el Uber el que había cambiado la canción y yo bro qué vergüenza con ese tipo ¿qué te dijo el Uber? nada ese man se parchó no dijo nada no dijo nada no dijo nada pero ese video yo lo había subido a las historias porque guau qué risa que no se equivocaba o tal ese video le estaba gustando tanto a la gente que lo quité de las historias y lo puse como reel como tiktok como post y luego terminó reaccionando y yo y yo mierda pero eso se fue lejos y ese video siempre que alguna cuenta random lo coloca le va bien o sea porque le va re bien siempre siempre y antes de tocar otros temas pero para hablar como de las peleas y todo eso bueno todo el mundo sabe lo que pasó en stream fighters que te preparaste muchos meses para esa vuelta algunas personas dicen no eso es show tan la pelea que hubo el conflicto que hubo fue planeado tan 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 pero yo no creo pues nosotros nunca hemos hablado de esto pero yo no creo que te hayas preparado tantos meses para nada si eso es eso es básicamente para nada o sea básicamente es eso sacrificar tantas rumbas vos que estás tan pelado toda la vuelta sacrificar salir con hembritas sacrificar salir con amigos a mis amigos youtubers de otros países me decían ey por lo menos parceritos de México youtubers super grandes en México me decían compramos una nueva casa es gigante ven a la fiesta te invitamos por favor ven y yo ey no 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 chico no puedo ey yo no puedo tengo que pelear pero bueno yo no sabía que se iba a pasar yo no lo sabía yo cumplí con mi parte ve has tenido algún hicieron una apuesta con Kevin Tobias ese hermano te pagó no nada han pasado muchos meses fue como en septiembre han pasado muchos meses no te pagó eso fue un comunicado ¿no? que sacó West con Carlos que dijeron Alejandro se le van a pagar 50 mil dólares yo no sé qué yo no tenía ni idea de eso pero obviamente eso nunca se iba a pagar ¿por qué? porque él nunca firmó nada y si usted sabe usted sabe que si no hay nada firmado no hay nada por escrito no hay nada ¿sí me entiende? por eso ey consejo si quieren hacer un negocio o algo firmen sus cosas que quede todo así declarado porque si no pues falla llorelo 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 literal ¿apostaste cuánto cuánto con él? 20 mil dólares 20 mil dólares que si vos ganabas él te pagaba 20 mil dólares y al revés y al revés pero ¿sabe qué? a mí algo lo más loco que fue lo que me hizo pensar a mí como persona de que en la vida no importa lo que usted diga fue gracias a eso que yo aprendí cuando nos conocimos tres meses dos meses antes de la pelea él me dijo vamos a apostar 100 mil dólares y yo decía oh mierda 100 mil ya es mucho yo no tengo eso yo no tengo eso yo decía no puedo pero luego después de ver todo eso porque él me apostaba muchas cosas durante el me apostó que el que perdiera el ring salía en un ataúd y vea todo lo que él me apostaba yo le decía sí porque yo sabía que ese era su truco yo sabía que él me quería ganar con palabras entonces él me apostó una vez vamos a pelear sin cascos yo le decía bueno o sea él me podía decir vamos a darnos bala breve breve el duelo 10 pasos 1 2 13 o sea todo lo que él me decía yo le decía sí porque yo sabía que ese era su juego el querer jugar con mi mente el psicológico epa él quería él quería joderme no lo logró y el día de la pelea se hizo lesionado cabrón que risa todo eso no 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 como una semana antes yo seguí el evento como una semana antes dijo no me lesioné la muñeca eso era mentira porque por lo menos el anterior el anterior ex entrenador que él tenía se retiró con él y tuvieron un gran problema porque no le siguió su cuento de la lesión el puertorriqueño que había entrenado campeones mundiales no le siguió su cuento de la lesión Ricky le decía vos puedes pelear vos puedes ganarle yo no sé qué no sé hasta hasta el vi el vi saludos al vi el vi le ofreció el fisioterapeuta le ofreció el médico para que lo revisara y marica dijo no 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 vea a mi Danivet el día de la pelea me dijo yo estuve con él y él me hizo así o sea la muñeca que tenía mala él se hizo así y se reía él no está lesionado él va a pelear eso es una estrategia para ganarte el día de la pelea y yo decía vos ya estás en el movistar si si yo ya estás en el movistar que hay vi a Danivet y yo dije mierda me la hizo mierda jugó con mi cabeza porque yo dejé de entrenar dos semanas antes dijeron se lesionó yo dejé de entrenar lo reconozco yo dejé de entrenar y dije wow bueno mierda y yo dejé de entrenar luego después seguí entrenando la última semanita pero cuando ya era la pelea yo dije me la hizo me la hizo dejé de entrenar y ese ese man ya está más que preparado y yo dios mío me voy a parar duro pero cuando llegó la pelea ni siquiera salió ahí sí fue cuando dije oh mierda todo era verdad se cagó el socio se cagó un multimillonario como o sea como esos yo no conozco a Kevin Tovías después bueno si este eclipse hace viral de pronto me amenacen de muerte no eso no pasa nada bueno porque tuvimos todo tipo de problemas eso no pasa nada bueno el socio estaba multimillonario y con su plata y toda la vuelta se dejó intimidar de un pelado de Cali de 20 años si me entendés y ahí o sea ahí te la doy porque es un man que tiene toda la plata y la gente cree que la plata lo es todo en esta puta vida lo tiene todo pero este peladito de 20 años lo intimidó a tal punto de quedar como un culo delante de toda Colombia a inventar 7000 excusas para no salir a pelear y te lo juro que bueno había una pelea que yo estaba expectante que era la del B y la de si 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 y Daren que yo quedé en estos días con hacer un sparring con el B pero bueno nunca se dio saludos del B porque somos como el mismo tamaño y de esa vuelta pero la que yo estaba esperando era esa porque siempre había como mucha mucha rencilla mucho beef una película se formó una película para esa pelea ahora era una película había una película re brava entonces yo dije no yo ese día yo me acuerdo que me tenía que ir para Palmira para la casa de mis papás pero yo me quedé aquí papi en el apartamento viendo esa pelea y cuando va saliendo Leandro con la mamá y yo ah ese marica no jalió pero papi te la doy a vos ¿por qué? porque ese entrenamiento valió la pena para asustar a ese marica o sea se asustó a tal punto un multimillonario tan poderoso que tiene un Bugatti que tiene fotos con el Alfa con los dos Bugattis a decir no Juju me inventé unas cosas para ir a pelear con ese peladito ¿sabes una cosa muy chistosa que pasó? y es que en mi entreno llegó un investigador privado ah cerra los videos de tu sparring yo creo que ahí se cagó el susto él le pagó a un investigador privado para que fuera a espiarme a mis entrenos a mis peleas a todo hey yo normal hey voy a entrenar más ya vuelvo saber que tengo un hijo de puta espía detrás tuyo yo decía que mierda pero el investigador privado jugó para nosotros porque ¿qué pasa? él dijo vea yo soy un investigador privado y la vuelta pero a mí no me gusta el juego sucio a mí me pagaron para que yo haga esta tarea pero la verdad es que a mí no me parece y le quiero comentar a usted y a su entrenador como es la vuelta también parece maricara muy difícil espiarme en una academia de boxeo MMA todo Fight House vamos a hablar Fight House Fight House señor Fight House bro ese man grabarme ahí mi entreno imagínate que lo pillaran lo mueren a golpes le dan una pela sí él contó de una desde el primer entreno él dijo vea a mí me pagaron aquí para que yo grabara a Leandro pero ¿sabes qué? vamos a hacerle al contrario vamos a grabar videos de Leandro peleando mal a propósito por lo menos yo peleaba yo soy derecho y yo peleaba normal bueno en los videos yo peleaba con otra guardia como si yo fuera zurdo y yo pegaba mis puños así bro zurdo peleaba zurdo usted sabe que no es lo mismo huevo usted es derecho usted tiene sus puños yo entreno en artes marciales y cuando uno se para o sea siempre con la con la izquierda adelante si uno es derecho como una niña ajá uno pega el jab con la izquierda una chimba y el que viene atrás uno lo da durísimo pero cuando uno cambia de guardia el que da durísimo uno lo pega y a uno se le queda todo el hígado expuesto correcto yo he peleado así de guardia zurda en sparrings y a mí me han vuelto mierda por eso es que tocaba jugársela y de hecho él si se puede colocar ahí en la edición no sé pero yo me acuerdo que cuando estábamos en el cara a cara un día antes de la pelea yo le decía a él mi meta es demostrar a la gente que el dinero no todo lo puede comprar y él dijo ah no pero mira lo que me compré y sacó el celular y sacó el celular con los videos falsos brother y yo decía como mmm ok yo cuadré eso rey yo cuadré sin dinero sin dinero yo lo hice todo falso todo se la devolvimos completa pero bro aún así se cagó con esos videos falsos con los falsos imagínate que hubiera visto los verdaderos bro se cagó con los putos videos falsos imagínate los verdaderos el día que a mí me dijeron que él no iba a pelear fue un día después de un sparring que yo tuve un sparring a muerte o sea eso eso era una pelea era una sparring simulación de pelea con gente viéndonos todo una semana antes de la pelea y a mí me tocó que enfrentarme con un marica 80 kilos yo peso 70 ese marica era gigante brother ese man era un crack y llevaba entrenando hace años pero pues no te voy a mentir yo también soy un guerrero para esta mierda y uno papi uno con toda con toda la como lo tengo aquí tatuado con toda la actitud del mundo con toda la actitud vea nos dimos puño con ese man al ras parejo a mí ese man me tira unos puños que yo decía donde este man me conecte ese puño chao me jode porque ese man me tiraba tan duro brother que yo decía yo que estoy haciendo con mi vida con que necesidad yo porque estoy aquí con que necesidad o sea yo porque quiero que un man me golpeo brother porque bueno ¿sabe por qué pararon la pelea? porque yo a ese man le destruí la cara a ese man usted le había este párpado ese man estaba así un cucho ya como Rocky Balboa bro ese man estaba así y la pararon por eso y yo oh mierda le gané oh mierda uff que chimba volver mierda ah lo va a matar al otro día por la madrugada por la mañana 10 am ey malas noticias que hoy no voy a pelear y yo oh mierda no puede ser me descuidé dejé de entrenar tanto así ya queda una semana pero igual dejé de entrenar al hilo y bueno luego él fue al pesaje como que se iba a pelear se dio todo luego nos dimos cuenta que sobornó a la competencia el pago para que le dejaran los exámenes libres para que no le dijeran nada de los exámenes pero nos decía que ya estaba todo bien y luego no se presentó a la pelea pero bueno esto es una pregunta cliché de los periodistas yo fui periodista también pero yo sé que se dice tristeza pero cuál cuál fue el cóctel de sensaciones que vos tenías en ese momento caminando al ring sabiendo que no ibas a pelear con ese man listo sensación chimba porque el man le dio miedo pelear con vos pero ese sin sabor de que no ibas a pelear y que todos los hombres estaban perdidos de entreno bro ese cóctel se llamó enseñanza ¿por qué? porque después de todo lo que él me dijo después de todo lo que él había apostado de lo del ring de lo de la plata de que cada vez ha pasado una mierda distinta de que pelearamos sin casco todo lo que él me decía al final no terminó en nada y yo en lo que llegaba al ring pensaba wow en realidad las palabras no sirven para un culo bro eso es lo que pensaba yo yo decía que alguien te diga eso lo otro eso no sirve para una mierda o sea la gente tiene que demostrar las cosas y eso ha sido una enseñanza muy grande en mi vida porque hoy en día hasta con las mujeres hasta con lo que sea a mí me pueden decir lo que sea pero si no me lo demuestran cha pues yo ya lo sé si me entiende porque yo ya viví el hecho de que alguien me diga tantas cosas tantas pero de todo tipo brother y que al final se cague en todo eso que me dijo yo dije en esta vida las palabras no sirven para una mierda para nada para nada para nada sirven las palabras usted demuestra las cosas haciéndolas pero las palabras como dicen las palabras se quedan en el viento cabrón las palabras se quedan en el viento y con esto damos un giro en la entrevista y ya no vamos a hablar de peleas y vamos a hablar de las peleas más importantes que son las peleas del corazón las peleas sentimentales las peleas de las mujeres las huellas que dejan las mujeres pero para eso necesito otra cerveza ¿quedan cerveza? eso las heridas del corazón empecemos por esto Leandro ¿cuántas novias serias ha tenido en su vida? tiene 20 años ¿cuántas novias serias ha tenido? adivina ¿unas dos? ninguna ¿ninguna? jamás he tenido novia en mi vida ¿en tus 20 años de vida no has tenido? en mis gloriosos 20 años largos de vida jamás a tu edad yo tenía tenía una novia seria ¿una? si yo en mi vida he tenido 31 años he tenido 3 novias serias me llevas 11 años salud papi la experiencia la experiencia me puedo aconsejar ahí me puedo aconsejar de varias cosas papi lo que es andar sin plata y de amor yo puedo hablar ok yo puedo hablar un resto ahí tras cámara le puedo dar consejos porque me ha pasado de todo papi me ha pasado brujería cachos o sea de todo difícil tema de la brujería yo no creo en eso pero he escuchado personas que me dicen hasta que no le tocan o le creen yo no creía en esa vuelta yo no creía en esa vuelta bueno eso es otro tema otro tema yo no creía en esa vuelta hasta que me pasó perro esa vuelta es pesada bueno pero no importa me ha pasado de todo en la vida bueno vos tenés 20 años no has tenido novia pero si has salido con si con una que otra diabla por ahí una que otra diablilla con diablitas con diablitas mayores o menores que vos siempre 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 me han gustado las mujeres mayores que yo desde que era un niño pero mucho mayores no con tal de que yo tenga 16 y ella 17 20 y ella 21 me sirve porque por lo menos me gusta por lo menos creer la idea de que ellas saben más que yo ok me gusta de que con la persona con la que yo esté me enseña a mí más yo no enseñarle a ella este man dijo una verdad y todo el mundo me ha criticado mis amigos más cercanos me han criticado por esto por lo siguiente por lo siguiente yo nunca le he quitado la virginidad a nadie ¿no? y eso se lo es primera vez que lo digo aquí en cámara nunca he sido la primera vez de nadie pero no me arrepiento ok porque esa primera vez que pereza obvio bro a ver luego lo cuentan como anécdota papi que pereza o sea no dale eso papi salvaje perro o sea a mi me gusta encuellar escupir cachetear cute y que me salga una vieja que no vaya de poca mami cuando vuelva en tres años y ahí hablábamos bebé no me arrepiento de nada entonces no me gusta que sean mayores o sea no tengo problema digamos 31 tengo yo 33 34 pero si es menor bueno aunque las menores de ahora son el diablo no las menores de ahora son satanás papi si uno de treintón no tiene experiencia lo coge una menorcita de 20 chao la vuelta la vuelta sí papi conozco varios treintones que las 20 las 20 añeras los cohena joder y se apruebe pero conmigo no pueden mis reinas porque tengo calle conmigo no pueden ve en redes sociales porque te dicen roncón con las viejas leandro roncón buena buena pregunta hey roncón entre paréntesis para la gente que no sigue de otros países roncón es digamos un man que le que las viejas le dicen y quiero con vos y él no coge las señales y resulta si me entiendes como despachándolas eso es roncón bueno ojalá me dijeran quiero con vos pero es que las mujeres las mujeres hoy en día no les gusta ser directas manda señalas utiles a las mujeres hoy en día les gusta bueno por la manera es que yo conozco les gusta la sutilidad si vos me tenés que caer a mí yo no te tengo porque caer pero ya mandan señales ellas mandan señales ahí depende de uno como hombre si las ve o no obviamente uno va aprendiendo conforme pasa el tiempo la vuelta de x, y, z pero hay momentos donde dios mío no sé qué quiere ella no sé si ella quiere besarme si estar ahí no sé cómo mierda lo distingo ahí es la vuelta eso pasa con mujeres con las que uno les gusta o sea que a uno les llama que a uno le gustan epa epa porque si la hembrita quiere con uno no domina totalmente uno es como uno hace así parche mami vaya para allá pero si a uno de verdad le llama a la vieja y lo trama lo ponen a uno como un hueón y no sé qué tienen las mujeres no sé yo sí sé qué tienen qué tienen ok yo sé yo sé yo sé yo sé qué tienen son un son un no 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 digamos esto porque me punan pero papi las mujeres lo cogen a uno con el dedo meñique y lo hacen así esas malditas bro saben qué hacer siempre ellas saben ellas saben y desde muy chiquitas desde los 18 años saben el poder que tienen desde los 16 hoy en día es de las 16 yo no yo no he entrado ok en las entrañas de una niña menor de edad nunca 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 ok lo más bajo bueno no bajo la menorcita con la que he estado 21 años 21 que es legal en todos los países es legal en todos los países yo pues bueno tengo 20 años he cumplido 19 18 pero pues como igual te dije ahorita siempre me han gustado mayores 21 23 siempre me han gustado las viejas que saben qué mierda son saben a lo que van y eso es momento de las preguntas rápidas envíame esa vuelta y hacemos una pausa para no desviarnos del tema porque las preguntas rápidas son relacionadas a las hambritas preguntas rápidas para Leandro Loaiza papi no lo pienses lo primero lo que dicta es un corazón lo que dicta ¿me entiende? listo uy control de de codo 7 la guardia de Maywear como me dice ahí el chill no el chill papi el deporte de combate le sabe le sabe también le pego del deporte de combate hago cosas distintas pero rápido ¿Pelinegro o Mona? Mona ¿Team Tetas o Team Culo? culo ¿Reggaetón o Salsa? reggaetón Cali Cali Medellín Cali Deportivo Cali o América de Cali América de Cali toda la vida Arturo Vidal llegate a la mecha por favor Sonia Isaza te amo donde eso se haga realidad te mando a hacer un cartel en el estadio olímpico Pascual Guerrero con tu cara donde hagas esto altas o bajitas lo que sea para ser cochinadas arriba o abajo la verdad me gusta estar abajo abajo a ver cuando haya explícala listo ya dijo abajo ya vale la pena la explicación vale la explicación siempre me ha parecido muy chimba por lo menos yo con las viejas con las que he estado que le gusta estar arriba y tener el control y esa vida estar arriba y uno se los da de mentiras o sea a ellos les encanta sentirse empoderadas sentirse arriba bueno luego puede pasar lo que sea pasar pero me gusta para que te voy a decir que no si si ok arriba o abajo le gusta pelos o sin pelos sin pelos sin pelos mayores o menores mayores mayores gomelas o calle gomelas siempre me han gustado gomelas toda mi vida papi tenemos que hablar después de esto si si carro o moto carro día o noche noche perro o gato uff solo uno esa es la más difícil de todas por eso la dejé última perro o gato el gato es mi animal favorito gato listo perfecto leandro lo va a hacer en estos momentos no nos vamos a despedir sin las últimas secciones y primero vamos con el verdad o trago así que la producción va a armar el verdad o trago bueno y ya más prendos que nunca joder joder hostia tío yo no sé por qué se me pegó esa palabra por tu manager por carlos no no nunca se me ha pegado yo trago con el de rato mi manager es español pero nunca se me había pegado pero ahorita es que joder joder gilipollas vamos a jugar esta sección que ya es insignia se la hemos hecho a se la hemos hecho a se la hemos hecho a a a a a a a a a no hay problema nadie lo va a juzgar y tenemos derecho a una réplica si usted le gusta una pregunta que yo haga me la puede devolver y al revés entonces como es el invitado adelante primera pregunta usted empieza bueno papi este tema me va a tirar durísimo yo no sé por qué hago esto ya que vos sos un cabrón y estás aquí con todas las mujeres del mundo que esta que la otra que la más dura que la joder mejor dicho ya que estuviste en todo esto con cuántas mujeres estuviste en el dos mil veintitrés jajaja uy no servímelo perro jajaja mierda no servímelo serví mierda se la hice cabrón se la hice papi es una pregunta candidata a réplica yo te digo a vos difícilmente me vas a hacer una pregunta que yo te responda con réplica porque hey veinte años un pelado juicioso serio porque según lo que me que me zapieron ahorita no pero lo vas a ver un pelado juicioso hasta ahora no sé si me corrompas después que nos volvamos amigos ahí ahí epa salud la verdad no por morronguería sino porque no sé salud no 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 y no porque no sé hay cantidad no en estos momentos no tengo el número exacto si son dos o son treinta no sé no se pueden ser cualquiera de las dos salud eso es guaro 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 tapa azul pero a mí me toca un guaro en ese momento y me da un coño o sea yo ¿por qué me estoy midiendo en tragos con un peladito de veinte años que tiene todo el metabolismo listo? o sea yo ya estoy buena pregunta para recoger con cucharas espero que su amigo me sapió las preguntas nombre y apellido de la persona con la cual perdió la virginidad y cómo fue si usted quiere lo puede tomar qué hijo de la gran puta bueno a ver qué hijo de la gran puta no lo puedo creer nombre y apellido y cómo fue me lo tomo me lo tomo me lo tomo wow brother pero es que me la hizo completa no me lo imaginé tenemos experiencia papi mierda qué cabrones joder brother joder brother joder hostia tío uy esa pregunta espere que es para replicar ya segunda pregunta nombre de la mujer actriz con la que repetirías porque te gusta muchísimo lo que pasó y fue tu favorita este 2023 o esta en tu carrera completa salome hill ok ok respondí no me lo tomo le metió le metió listo 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 sí segunda pregunta cuál ha sido el peor polvo de tu vida obviamente con nombre y toda la vuelta y por qué con nombre y todo obvio eso no es así sí sí a esa sí la respondo sí dígalo que me moza fue una vez que yo esa es la única vez que yo le he quitado la virginia a una mujer ajá a ver pero por esa misma razón fue una mierda total ella se llamaba karen saludos karen no recuerdo su apellido pero es amiga de mi hermana no te lo juro te lo juro te lo juro le quité la virginidad pero no sé el apellido terrible pero fue una mierda porque los dos estábamos borrachos fue algo loco que no tenía nada que ver fue en una cabaña donde entraba todo el mundo y nos veía nos vieron más de 10 personas broder y fue su primera vez y fue mi segunda vez o sea fue un exhibicionismo un exhibicionismo tremendo pero pues bueno así fue y hasta ahora ha sido mi vez más incómoda porque claro entraba una persona y decía hey leandro hey y leandro y leandro así hey respeten hey por favor respeten chicos muy bien no se lo toma respondió perfecto muy bien segunda segunda tercera pregunta tercera tercera pregunta ya estamos muy ebrios lo siento tercera pregunta tercera pregunta me la dijeron pero ya se me olvidó así que dale así que te voy a preguntar yo una personal 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 ok bueno igual puedes usar irte allá y pedir el chancuco si son personales toca meterse con el mago de frutano papi hágale disparen cuántas ex es que has tenido esa no vale no 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 esa no vale he tenido tres novias en mi vida de esas tres novias cuál ha sido la mejor cómo la mejor la que más pues la más chimba con la que más bacano la has pasado oh eso es breve no me lo tomo sí sí claro porque se le gira entre tres mujeres con las que compartiste mucho hay tres amores en mi vida y no la puede devolver porque yo nunca he tenido ex entonces claro relájese que la réplica que tengo es divina hijo de puta hijo de puta salud 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 mira cómo algo de que había un examen oral y toda la vuelta y que había sido extraño examen oral mierda de pronto eso te lo cuenten por una vez en argentina estuve con una vieja y la vieja después de tener relaciones con ella al otro día toda misteriosa así que no me quería responder me dijo tengo sida pero era mentira era mentira pero era mentira eso fue mentira al final la vieja me estaba recochando la vieja me estaba recochando pero que broma tan pesada sí me la hizo me la hizo me la hizo ¿te protegiste? obvio sí 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 pero toda manera es que al raye obvio a mí la vieja al otro día no me responde marica por los besos al otro día la vieja no me responde y me dice la verdad es que tengo sida y yo no yo me quedé frío yo le decía a mi manager ¿sabes que usted es un hijo de puta? porque a mí ya no me valía verga la vida yo decía ya me morí no importa cuando la vieja me dijo y es que jajaja mentiras porque estábamos peleando y ella me decía te quiero decir algo pero no sé si pueda y ella me dijo tengo sida en Argentina una argentina yo dije mierda luego la vieja me dijo y es que no mentiras es que quería conocerte mejor bla 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 y yo ¿qué putas? y yo mierda ¿qué le pasa desgraciado? o sea entonces no tenes sida yo le decía mierda súper específico entonces no tenes sí 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 yo le decía así mierda me asustó bastante me asustó bastante fue un oro me golpeó me golpeó me golpeó no yo me hubiera traumatizado eso fue horre o sea vea durante unos minutos yo sentí que mi vida ya era como tengo sida no importa yo lo sentí así durante unos minutos hasta que me respondió porque se demoró en responderme la hija de puta se demoró en responderme y en decirme jaja no tengo sida te estaba molestando qué dolor bro yo decía qué bueno pero pues bueno cosas que pasen cosas que pasen las argentinas son locas las argentinas son locas ellas hacen todo tipo de maravilla he estado con una argentina linda pero bueno cuál era la pregunta ya quién hizo la pregunta yo valeandro valeandro con la última con la cuarta pregunta nombres y apellidos de las actrices con las que vos has jalado antes de invitarlas aquí y esa es una pregunta que le hubieras podido pensar porque te lo puedo decir aquí y lo voy a responder Salomé Gil ok jale mucho con Salomé Gil Esperanza Gómez jale mucho con Esperanza Gómez aprovechaste aprovechaste el tiempo mucho ok no a Catrin no la conocía debo confesar aquí que con Catrin jalé pero después de conocerla aquí ok no la conocías jalé 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 después de tenerla aquí la innombrable la que no podemos nombrar aquí Sander no la vamos a nombrar no le vamos a dar pauta con ella también jalé mucho y hay otra hay otra que se me escapa perro eso Mariana Martix actriz paisa en estos momentos está nominada a los ABN que son como los Oscars son como los Slans para los streamers ok son como los Slans para la industria para adultos los ABN que son en Las Vegas saludos a Mariana lo que yo me la jalé por vos Mariana ya la hemos tenido acá ok ya la hemos tenido acá hecho de todo con Mariana saludos Mariana con vos me la jalé muchísimo saludos chica me tiró la paga compadre yo se los he dicho si señora se los he dicho se los he dicho en la cara con carácter si se los he dicho en la cara la réplica la réplica la réplica usted tiene derecho a cualquier réplica que yo le haya hecho y voy a empezar yo con cuántas mujeres ha estado Leandra Loaizan en el 2023 estamos en el 2024 con cuántas mujeres tiene número exacto si le digo la verdad si voy a pasar pena pero yo lo voy a decir porque a mí no me importa porque yo vi un mal juicioso en el 2023 Leandro yo Leandro Loaizan mi persona estuvo con adivine no adivine usted cuántas cree le pongo cuántas cree no pues que el socio es pintica y me entendé está pegado yo digo que más de 10 yo estuve con dos mujeres este 2023 no puedo creer ¿qué pasa? durante este repitiste durante este 2023 salí casi todo el tiempo del 2023 con la misma pelada y yo soy un man muy fiel eso sí hasta la muerte sí, sí, sí la verdad la lealtad es que yo sigo este hijo de puta y no le creo bro yo salí con la misma mujer uff más de la mitad de este año por lo menos la mitad ella vivía al otro pueblo de la ciudad Bochalema sí señor exactamente literalmente exactamente primero vivía en Valle de Lili luego vivía en Bochalema y yo no tenía carro en ese entonces yo me iba de Uber ida y vuelta son como 35 lucas pero la gente sabe quién es porque ella iba a mi casa y se quedaba dormida y yo hacía streams y ella estaba detrás durmiendo la gente sabe quién es y yo salí muchísimo tiempo con ella y fue una delicia esa hambrita es un espectáculo de mujer vea ella es una belleza pero encima o sea yo estaba con ella parchado luego se operó en la nariz quedó increíble y quedó más increíble y yo decía mierda brother what the fuck va 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 pero pero Cris sabe que en algunas ocasiones nosotros los hombres tenemos que quedar como los hijos de putas si o no en ese caso yo fui la mierda en ese caso yo fui el malo lo reconozco yo fui el peor en algunos momentos tenemos que ser así en la vida en esa ocasión con esa pelada que era la mujer perfecta yo fui la mierda yo no me supe comportar a la altura de esa mujer y decidí otras cosas antes que forjar algo con ella cosas que pasan cosas que suceden cosas que pasan no estuve ahí ella me odia hoy en día pero pues bueno ella hoy en día saludos chica saludos chica como quiera que te llames bro una mujer vea yo en ese entonces no tenía carro no nada ella tenía ella vivía sola en su apartamento tenía carro me recogía todo ella era la la dura con 20 años esa pelada si me entiendes ah espero si y yo bueno pero él tiene 20 años ella tiene 20 años se puede solucionar esperemos que que esta historia sea el principio de algo que que se pueda solucionar o que no y Leandro la réplica si usted la tiene ahí algo que yo le haya preguntado si no finaliza esto aquí yo te pregunto vos me preguntaste perdón me puedes repetir tus preguntas por favor ya aquí las tengo apuntadas mis preguntas son con quien perdiste la virginidad y como fue cual ha sido el peor polvo de tu vida y cual ha sido lo más raro teniendo sexo bueno ya ahora si de todas las entrevistas que tuviste en el 2023 con todas esas actrices tan chimbas obvio todo cual ha sido la peor si cual ha sido la peor le acabo de decir uy esa hembrita suave no me lo tengo sabía la sabía la sabía la sabía no puedo adelantar la vuelta así sabes porque me mataron con la pregunta principal porque yo ya he tenido problemas con eso por mencionarla a ella si si no se fue no y menos decir que es la peor no pero es que yo nunca dije su nombre solo dije su nacionalidad pero esa hembrita es que es muy única es muy única esa nacionalidad en el mundo que yo siempre digo su nacionalidad y siempre saben quién es chao siempre saben quién es esa diabla como si no hubieran más pero bueno pero bueno bueno nos vamos con la última parte de esta entrevista listo qué cagada la cagué la cagué horrible y nos vamos con la última sección de 40 grados se lo confieso que ninguna vieja por más buena que haya estado me ha devengado tanto licor como vos hoy de verdad te lo juro así son esas diablas sí ey estoy decepcionado con las actrices salud por eso ey yo tengo una frase y es muy popular de hecho todo el mundo la conoce pero a mí me gusta decirla todo lo que maré es bueno todo lo que maré es bueno absolutamente al hombre le traje vino como es menorcito pues Smirnoff sí me entiendes todo lo que compré Smirnoff ey después le traje cerveza me hacen bullying por mi Smirnoff siempre en todo lado cerveza de hombre Estela sí me entiendes después le traje otra cervecita ahorita está tomando cerveza de hombre cómo has sentido con esa cerveza de hombre no 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 ya me siento un macho de hecho siento que me han crecido unos pelitos aquí para acá en el pecho claro me han crecido unos pelitos en el cachete así sí 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 para acá ya me las tengo que quitar bueno el candado me lo tengo que hacer breve vamos a terminar esta entrevista con el tampoco se trata el tampoco se trata son esas experiencias que vos has vivido en tu vida que te las han hecho o vos las has hecho y que nunca las vas a volver a repetir que decís uy tampoco se trata cómo me hizo eso o cómo yo hice eso ay brother cuéntala qué dolor en el alma cuéntala Leandro ay Dios mío es que yo todavía no entiendo cómo yo pude haber hecho eso me duele me duele me duele hasta bien día pero pues bueno uno nunca yo una de mis frases en la vida es uno nunca se tiene que arrepentir de nada correcto porque todo es una enseñanza claro pero a veces a veces uno dice puta bueno pude haberme hecho mejor sí me pude haber comportado más sí bro tengo el peor error de la vida que un ser humano pueda cometer vea a mí me gustaba una mujer Andrea se llamaba se lo puede decir saludos Andrea salud para Andrea me gustaba mucho Andrea salud para Andrea zapa zapa de dionda salud qué pasa con Andrea esa vez yo fui a una discoteca donde ella estaba y fui con este parcerito aquí presente ella estaba con otras dos amigas listo la vuelta ya estaba saliendo con Andrea yo siempre había estado detrás de Andrea porque ella me gustaba mucho su personalidad su físico todo me encantaba esa niña listo wow y había un click teníamos algo más allá de eso y nos vimos en esa discoteca ella nos vimos ahí qué pasa voy a quedar como la mierda pero bueno qué mierda bueno yo la vi ella había subido unos tiktoks porque usted sabe que las mujeres hoy en día siempre que están lindas para ir a un evento suben sus videos a todos correctos ya se prepara que tiktok que instan get ready with me todos a mierda bueno ella había subido un tiktok disfrazada porque eso era en halloween en octubre de como estaba y yo decía wow en su tiktok yo decía wow fui a la discoteca wow brother yo no podía creer lo que yo estaba viendo era la mujer más hermosa que yo había visto y así estábamos así no sé qué pasó el alcohol el trago hey gente que esté viendo eso no consuman licor no consuman licor por experiencia propia se los digo por favor no consuman licor soy un borracho súper cansón y estúpido por mi parte personal no consuman licor lo estoy dejando literalmente lo que él está diciendo y al parecer él también literalmente me pasa lo mismo que a mí sí brother siempre que cuento eso me duele pero bueno ella y yo teníamos una historia de varios varios tiempo pero esa era la única vez que nos habíamos logrado besar nos besamos y yo le prometí mil cosas en el oído mil cosas vea una fábula un cuento de novelas se lo prometí de Rafael Pombo vale bondad Dios mío se lo prometí en la oreja y los 10 minutos después me estaba besando con su mejor amiga la embarré yo no sé no sé yo ese no soy actualmente soy un man serio pero yo era un niño no sé yo era un niño tenía 20 años ¿cuántos años tenía ahí? 19 yo era un niño hace un año es molestante es molestante tenía 17 años en ese entonces estaba comenzando en mi carrera porque es que bro para mí ella era lo más espectacular que había y yo estaba comenzando en mi vuelta y yo decía wow él se acuerda él sabe que todo lo que sí o no sí o no hijo de puta pero dejamos de hablar también por muchas cosas de ella éramos de los dos pero bueno así siguió la vuelta siguió la historia no sabes cómo resultaste besándote a la mejor amiga escúchame eso me besé a la mejor amiga de ella y luego ella se fue y me besé a la otra mejor amiga porque era un parche de tres eran tres bro y yo me besé a las tres me besé a la mejor amiga y a la otra mejor amiga la cagué yo lo cometí cometí el error fui yo fui el malo lo reconozco en la vida a veces toca ser el malo perdón jesucristo perdóname Dios la cagué o no sí el ser humano no es perfecto a veces cometemos errores fue mi error cometí el error qué dolor sabes todo lo que lloré y y sabes todo lo que sufrí por esa diabla y de sí de sí por favor tampoco se trata tampoco se trata de sufrir por cualquier diabla bueno que ya no era cualquiera yo la cagué leandro fue el diablo en esta historia espero la cagué espero hayan disfrutado de este capítulo conocieron un poquito más acerca de todo lo que hay detrás de leandro lo aiza de todas sus bromas conocieron un poquito acerca de su personalidad que es muy similar a todo lo que él hace en sus videos qué chimba haberte tenido qué chimba haber sido la primera entrevista del 2024 gracias bro perrito te lo juro que de la nueva generación soy o sea el único que consumo sos vos y re áspero que hayas estado aquí en 40 grados que seamos caleños que estemos prendos eso es lo importante y ey que yo conozco hasta con los reas antes de que puta yo terminar mis trabajos de 11 cabrón yo conozco a ese marica desde que yo estaba en el colegio o sea imagínense eso un niño del colegio ahora parchando y grabando con ese parcerito que uno lo ve y hasta ahorita lo que él hace es de admirar cabrón que ahí al lado parchando que él diga todas esas cosas de uno como que ve los videos de uno y eso mucho orgullo mucho orgullo papi me va a hacer llorar me va a hacer llorar un brindis para eso salud perrito salud y es un honor que vos me digas esto porque de verdad consumo mucho tu contenido perrito y esperamos y esperamos que seamos parceros de aquí adelante perrito ya lo preveo lo preveo yo antes perdón antes de brindar y la mierda antes de uno se junta con personas para hacer cosas y eso y a veces uno colabora con personas y hace cosas antes de todo pero yo lo siento y aquí siento que vamos a llegar a cosas muy hijo de puta literalmente la primera entrevista del año y lo declaramos y lo declaramos perrito lo siento muchísimo perrito que chimba que chimba y yo lo sentí desde ese concierto y de verdad me alegra mucho y me llena muchísimo de energía que de esta manera inicia 40 grados con un invitado que admiro con un invitado que sigo y que chimba y esto fue 40 grados con Leandro Loaiza la zapa un aplauso para Leandro que viva 40 grados los demás son unos hijueputas son unos patos yo no conozco conoces a alguien fuera de 40 grados no sé no los conozco pero si los conociera solo podría decir que son unos hijueputas si no básicamente si no los conozco son unos hijueputas no los conozco 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 no los conozco